hola bienvenido a este nuevo vídeo de app informática en esta ocasión vamos a hablar de las fuentes de alimentación y cómo elegir una correctamente se te ha estropeado el ordenador quizá por una subida de tensión o te da muchos fallos y no sabes por qué posiblemente te esté fallando la fuente de alimentación tener una fuente fiable y potente junto con algunas precauciones te permitirá mantener sano tu ordenador durante mucho tiempo sabrías decir que es una fuente de alimentación una fuente es la encargada de suministrar la corriente eléctrica necesaria para que el resto de componentes de tu equipo puedan funcionar correctamente las fuentes adquieren la corriente tal y como viene de la red eléctrica pero los ordenadores contienen circuitos electrónicos que funcionan con mucha menos tensión que la que se obtiene de un enchufe por ello los pasos que realiza la fuente son los siguientes primero rectificación es decir convierte la corriente alterna en continua en segundo lugar realiza una transformación coge los 230 voltios y los saca en 3 5 o 12 voltios y por último realiza una estabilización para que la corriente sea siempre la misma ahora bien qué fuente de alimentación debo elegir la calidad de una fuente se mide básicamente por dos factores 1 la potencia que pueden suministrar y 2 la estabilidad de corriente y tensión es importante mirar bien las características de una fuente antes de comprarla es así porque puede evitar los fallos y averías serias en componentes importantes del ordenador como pueden ser el disco duro y la placa base la potencia mínima recomendada para una fuente está en torno a los 450 vatios pero si elegimos una de 500 600 o más vatios podremos darle un uso intensivo a nuestro pc sin preocuparnos por el rendimiento cuando dos fuentes con la misma potencia tienen distinto precio posiblemente es porque en la máscara da más estabilidad a la corriente que llega a los componentes las averías en las fuentes se suelen producir por un corte brusco o una subida de tensión en la red eléctrica para evitar estas averías es recomendable tener un protector de tensión en el enchufe donde va a conectar a la fuente sabías que los portátiles no utilizan fuentes no las usan porque van con un transformador que les entra poca tensión aproximadamente unos 19 voltios te ha gustado este vídeo podrías hacer clic en me gusta y compartirlo con todos tus amigos en redes sociales nos vemos en el próximo vídeo hasta luego